Si seguís mi canal habréis visto que tengo varias consolas. Una que quería añadir a mi colección es una Sega Saturn, pero hacerme con una consola PAL se me iba de presupuesto, así que decidí ir a por una consola de la región japonesa, y ya puestos, compré dos. El problema es que en Japón la electricidad doméstica va a 100 voltios, mientras que en Europa tenemos 220 voltios, por lo que se enchufo a la consola y la enciendo, bueno, explotar no, pero se fundiría un fusible y tal vez estropease la fuente de alimentación. Para poder usarla podría usar un convertidor de voltaje, pero eso sería demasiado fácil, así que en este vídeo os enseñaré cómo sustituir la fuente de alimentación. Compré un kit de reemplazo de dicha fuente que viene con instrucciones un circuito, cables y piezas de montaje, y un adaptador de corriente de 12 voltios con adaptadores de enchufe de todo tipo. Hay que abrir la consola quitando los tornillos de la parte inferior y levantando la tapa. Después se desconecta el interruptor y se quitan los tornillos que sujetan la fuente de alimentación. ¿Qué se puede tirar a la basura? En realidad la tiro en un centro de reciclaje. Recicla los aparatos viejos. Luego enchufo el circuito del kit al conector que alimenta la consola. Junto el adaptador de plástico con el cable de circuito, y lo coloco en el hueco de la toma de corriente con los tornillos que venían incluidos. Aquí se conecta el interruptor de la consola. Por último hay que configurar el voltaje del circuito. Lo pondré a 3,3 voltios siguiendo los datos que aparecen en la fuente antigua o en las instrucciones del kit. Ya solo queda cerrar la consola y enchufarla al adaptador del kit. Ahora introduzco un juego y compruebo que funciona sin problemas. Pero quizás ahora os preguntéis para qué sirve ese cable de colorines que no he puesto. La respuesta está en la segunda Saturn. Como podéis ver, tiene un tercer tornillo en la toma de corriente. Eso significa que es de las primeras consolas. Y si la abrimos, la fuente en vez de estar en la base de la consola, se encuentra en la mitad superior y va conectada a la placa base mediante un cable. La instalación de la nueva fuente es muy similar a la hecha en la otra consola, con la diferencia de que la fuente se conecta con el cable de colores. Aunque el cable del interruptor tiene un conector que no sirve en la nueva fuente. Así que lo corto y sueldo los cables directamente. Como en el otro modelo, se coloca la pieza de plástico que irá en el hueco del conector de corriente. Como el circuito no está sujeto, pongo cinta aislante para evitar que haya un cortocircuito con alguna parte metálica del interior. Ya solo queda probar la consola, que también funciona sin problemas. Es una instalación sencilla, pero tener un adaptador de corriente que consume electricidad mientras está enchufado no me convence. Así que voy a complicar esta instalación metiendo el adaptador dentro de la consola. Para eso voy a necesitar las antiguas fuentes de alimentación. Primero he de desmontar el adaptador de corriente. Me ayudo de mi taladro de banco para abrir el plástico sin dañar la circuitería interna. Quito el cable del conector y los conectores del enchufe. En la fuente de la primera consola quito el fusible y otros componentes cercanos. En la nueva fuente ya hay un fusible. Hago unos cortes en la fuente vieja para separar la parte del conector de corriente y el conector del interruptor del resto de la fuente. Conecto esta parte a la nueva fuente de alimentación mediante unos cables de corriente que sueldo a ambos. Desmonto la instalación del kit de la consola y corto el cable del conector que soldare en la salida de la fuente de alimentación, vigilando la polaridad de la misma. El conector para el interruptor ya no es necesario, así que lo quito y hago un puente con un cable para que el circuito funcione. Ahora ya solo hay que colocar todo dentro de la consola. El resultado es la entrada de corriente original y el interruptor principal conectados al adaptador de corriente y este al regulador de voltaje del kit. Para probar que funciona conecto el cable de vídeo y el cable de corriente y con algo de miedo le doy el interruptor. No hay explosiones ni humo y la consola funciona, así que todo ha ido bien. La fuente no está muy segura, pero debajo hay un plástico aislante que evitará cortocircuitos. Bastará con sujetarla con algo de cinta. El proceso es el mismo con la otra consola. Pero al dividir la fuente antigua se rompió en varios trozos. Para repararla quito el aislante del circuito hasta descubrir la pista de cobre de ambos trozos y los uno con un montón de estaño y unos alambres. El resultado no es agradable a la vista, pero es funcional. El resto del proceso es el mismo al de la primera consola. Lo instalo todo dentro con el cable de colorines y pongo cinta aislante en la base de la fuente para evitar cortocircuitos. Y al igual que la otra, funciona perfectamente, mejor incluso que juegos modernos. Quizá parezca que hacer esta instalación es complicarse en exceso. Y sin duda alguna, es complicarse en exceso. Pero ahora las consolas no solo mantienen su estética exterior. Además, como las fuentes admiten tanto 100 como 220 voltios, pueden conectarse a cualquier enchufe del mundo sin preocuparse por el voltaje. Característica que dejo clara pegando un trozo de la etiqueta del adaptador de corriente a la trasera de la consola. Ahora ya puedo empezar a disfrutar de la SEGA SATON. En la descripción hay enlaces del kit y mis herramientas. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.